¡Tarararán! ¿Cómo están? Yo soy Oscar Hasse y estoy muy contento de recibirlos en este nuestro programa VideoEco Y bueno, pues estoy feliz de la vida porque hoy vamos a tener a unos invitados súper especiales Es mi grupo favorito, son los más prendidos del momento Y ellos son... ¡Tarararán! ¡Es un marido de la casada! Ya me aprendí la canzoncita y toda la cosa Bueno, pues bienvenidos al grupo de Caló, me da muchísimo gusto tenerlos aquí en VideoEco Y bueno, pues antes que nada voy a hacer una breve introducción acerca de ellos Este grupo, fíjense, que se conforma por dos hermanitas Que están muy guapas y están aquí junto a mí Y bueno, pues ellos dos eran bailarines de Sasha Estuvieron acompañándolas durante un largo tiempo en sus giras Y Claudio, pues era... ¡Ten, den, den! ¡Di, jockey en Cancún y toda la cosa! Y bueno, pues los tenemos ahora aquí presentes Ellos ya conforman el grupo Caló, que ya es una realidad Y que es muy importante en estos momentos Antes que nada les quiero dar un paloncito de orejas Porque no tienen video Quiero que me expliquen por qué no Sí, me encanta Le pasa, contesta tú Pues hasta ahorita hemos hecho todo menos video Y es lo que queremos hacer Es lo que estamos por hacer Ok, ¿y si se planea un video? Sí, cómo no ¿Qué sería? Pero de estos temas que tienen ya ahorita Por ejemplo, Capitán o algo así Sí Eh, tenemos que pensar Capitán Ajá Capitán Porque yo creo que se podría hacer un super video de Capitán, ¿no? Yo creo que la canción se presta muchísimo Muchísimo Para hacer un video muy cotorrón Bueno, pues creo que tenemos que ir a ver un video Porque pues recuerden que este programa es de videos Y les tengo que platicar Fíjense que Lucía Méndez Ya terminó de grabar su nuevo disco Que es el más difícil que ha hecho en toda su carrera Ella ha evolucionado tanto como cantante Que pues, este, pues le va a ir muy bien con este nuevo LP Porque dicen que ya está cantando mucho más agudo Que subió de tono Y bueno, pues ¿qué les parece si vemos este video? De Lucía Méndez Y regresamos aquí a la entrevista con Calo Mándenle un saludito, ¿ok? Que ha pagado, ¿sí? Que padre, que bárbaro Súper original Aparte de dedicadísimo para VideoEco Me da muchísimo gusto Aprovecho para preguntarles Este, ¿de dónde salió el nombre de Calo? Bueno, el nombre se me ocurrió a mí Porque alguna vez mi abuelo Me dijo que los chavos de ahora ya no hablábamos español Sino hablábamos puro Caló Caló, claro Caló son los modismos que estamos al hablar Unas palabras que no están en el diccionario Que no existen en el diccionario Pero que las usamos como ¿Qué onda? Entonces no están en el diccionario Pero los usamos Es Caló, se llama Caló Eso se llama Caló, la lengua de hoy Ajá Pues ahora ya entiendo Ya les estoy agarrando Oigan, ¿qué piensan de los Grammys Que fue la entrega el pasado miércoles? Pues estuvo nominado mucho el señor MC Hammer Y nos da mucho gusto Porque es un rapero que más vende discos en el mundo Claro, pues ese es su género ¿Y qué piensan de su competencia que es Vanilla Ice? O sea, ahí está la competencia de Vanilla Ice Ya que es el señor con el copetazo Bueno, pues definitivamente yo pienso que este es el año de MC Hammer Tuvo muchas nominaciones, ganó algunos Grammys Y esperamos que también siga muy fuerte en este 91 Igual que Caló Vamos a ver este video que es Freight Y nosotros mientras, arresto Bueno, el nombre se me ocurrió a mí Porque alguna vez mi abuelo Me dijo que los chavos de ahora ya no hablábamos español Sino hablábamos puro Caló Caló son los modismos que estamos al hablar Unas palabras que no están en el diccionario Que no existen en el diccionario Pero que las usamos como, ¿qué onda? Entonces no están en el diccionario Pero los usamos Es Caló, se llama Caló Por eso se llama Caló, la lengua de hoy Ajá Pues ahora ya entiendo Ya les estoy agarrando Oigan, ¿qué piensan de los Grammys que fue la entrega el pasado miércoles? Pues estuvo nominado mucho el señor MC Hammer Y nos da mucho gusto porque es el rapero que más vende discos en el mundo Claro, pues ese es su género ¿Y qué piensan de su competencia que es Vanilla Ice? Pues ahí está la competencia de Vanilla Ice Ya que es el señor con el copetazo Bueno, pues definitivamente yo pienso que este es el año de MC Hammer Tuvo muchas nominaciones, ganó algunos Grammys Y esperamos que también siga muy fuerte en este 91 Igual que Caló Vamos a ver este video que es Spray Nosotros mientras, arres Ah, ya se me fueron dos Calós Ándele ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así ya estaba cantando aquí Claudio Muy prendidones aquí en video Con qué gusto me da Que estén contentos muchachillos Bueno, pues ahora sí creo que nos podemos meter de lleno a la entrevista Antes que nada les quiero preguntar Volviendo a los Grammys Esto de... ¿Qué les pareció el homenaje a Bob Dylan y a John Lennon? Pues muy bueno Muy bueno Porque son gente que han trabajado muy... Bueno, trabajar muy duro John Lennon y Bob Dylan Y se lo merecen, ¿no? Claro, yo creo que todo esto Cuando alguien trabaja muy duro tiene mucho reconocimiento, ¿no? Como se hizo el día de... El día de... El miércoles pasado Bueno, pues ahora vamos a empezar con la entrevista Con el super grupo de Caló Quiero preguntarles Antes que nada Me llegó un chismecito No sé si sea cierto O mentira Que se sale una niña del grupo A lavadero No me salí ni me voy a salir Pero sí voy a salir aparte Como solista cantando house Claro Pero a ver, ¿nos puedes explicar un poquito más esto de que no te saliste y sí saliste? O sea, voy a salir cantando sola Ajá Pero me quedo en el grupo Ah, entonces esto más que nada muestra una faceta de Caló Que se van a ir así como que desintegrando Para poder cantar otro tipo de cosas Pero siempre va a seguir junto a Caló Exactamente Se va a ir ampliando, yo pienso, ¿no? Porque igual luego Maya va a hacer un disco también Pero va a estar dentro de Caló ¿Pero va a hacer lo mismo, rap? Sí Exactamente, o sea, de todo el mismo género Ella lo que le gusta es el funk ¿Ah, sí? El funk más estilo... Ya se agarra, dale como Y a mí lo que me gusta es el house El house Y ustedes después también cantarían algo como rap Sí, los tres van a hacer un disco de ruas Una cosa, Claudio Tú desde antes ya cantabas rap Cuando eras disjockey en Cancún, ¿o qué? Sí, todas las noches en las discotecas Yo cantaba ahí arriba de los discos ¿De verdad? Cantaba en Cancún Y nos regresó el huracán Y nos metimos al magic Pero cantando rap Y cantando rap Algo bien importante Que yo quería saber Por ejemplo, se dijo Bueno, se va a hacer un grupo Y ya se tenía Se va a hacer un grupo que cante rap O sea, ya se tenía definido el estilo O primero se definió a los integrantes Y después ya entre todos ustedes Salió el cantar el rap ¿Qué fue primero? Este, originalmente Caló, nada más íbamos a hacer Andrés, Gerardo y yo Ay, ¿por qué me están haciendo el feo a misgo? No, porque ellas estaban en Ellas estaban en otro grupo Trabajando Y andaban de gira En el grupo amigo Entonces, este Nosotros fuimos a A empezar a hacer nuestra música Llegan ellas de su gira Y pues nos juntamos, ¿no? Claro Entonces dijimos Bueno, vamos a hacer una banda Nos juntamos Y al mes ya nos grabaron Ah, no, que bueno Aparte, yo digo Yo creo que las cosas que tienen mucho éxito así A lo mejor, este Espontáneo, mágicamente Será porque ustedes dan Un toque muy especial al grupo Y pues los cinco son muy especiales Y todos con un lugar muy importante Ahora platiquen ustedes ¿Qué hacían antes de haber llegado? Bueno Nosotras empezamos Desde los ocho y nueve años Ya en el ambiente Empezamos a hacer teatro infantil Y después Nos fuimos a vivir a Cancún Vivimos en Cancún Y cantábamos con un grupo Primero de rock Y después de música latinoamericana Tocábamos instrumentos Claro Ahora, ¿qué tan Bueno, ahora pregunto ¿Qué tan difícil sientes Que es el procedimiento Para llegar a cantar Lo que realmente te gusta a ti, no? Porque a lo mejor Muchas veces te ponen a cantar Pues como dice ahorita Baladita, tropical Pero a ti lo que realmente te gusta Es el punk Es el house Es el rap Bueno, yo pienso que Si en realidad tienes el feeling Bueno, el sentimiento Para expresar ese tipo de música Yo creo que te lo van a aceptar En cualquier lugar Claro Porque es difícil Más o menos manejar Ese estilo Claro Que es el rap El house El punk El soul Todo eso El blues Perdón Nos está acabando Sí, pues ustedes son innovadores En esto Y creo que lo están haciendo muy bien Y nada más dinos rápido ¿Por qué te cortaste el pelo? Pues porque Ella quería cambiar un poquito Y lo tenía bastante maltratado Y ya tenía chinas Y suaves variantes Y ya lo quiero láser Yo quiero un corte comercial Y regresamos aquí Con calor Más prendidos Que hace ratito ¿Por qué? Yo quiero un corte comercial Amistad Cuando tu padre Estas dos Camisad Y yo que no sé nada Un día en una rica Para ser el telonero En la próxima presentación De Rod Stewart En Madrid ¿Cómo ves? Podemos ir, ¿no? Claro Digo Vamos a ver este video De Arango Y regresamos aquí Con calor ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! Es un líquido Es un líquido rosa con verde Ah, bueno, pues me lo voy a tomar Que se llama jícano No, pero desde pequeñas Las dos tomamos clases de canto No, se nota, claro Que sí, se nota luego Y pues qué bueno que lo hagan así Porque lo hacen precioso Bueno, ahora vamos a adentrarnos Un poquito más en lo que fue el disco Ya sabemos, este Pues cómo surgió Caló El nombre, bla, bla, bla Todo Pero ahora vamos a platicar Un poquito el productor ¿Quién es? Del disco de Caló Del disco de Caló Bueno, el productor es Alex Sintek Híjole, que bruto Es un genio Y Raúl Biestro Es un genio Alex Sintek Bueno, digo, Raúl Biestro No entró en cuanto a la música, ¿no? Digo, él no compuso nada Pero sí hay composiciones Y arreglos más que nada De Alex Sintek Él fue la producción De Alex Sintek Claudito, ¿qué pasó? Felicidades Buenos días, ¿dónde estoy? Estás en VideoEco Bienvenido Bueno, pues vamos a continuar Un poquito con la entrevista El look, por ahí me dijeron Que es de Gaby Diaque ¿Es cierto o no? Era de Gaby Diaque Ya lo transformamos Era, era Para la portada del disco Y para las primeras presentaciones Inclusive para la presentación del disco Fue diseño de Gaby Diaque Claro, pero todo lo demás ha corrido A cargo de ustedes Ya después A cargo de nosotros Completamente Nosotros escogemos todo el vestuario Por ejemplo, este vestuario ¿Quién se lo diseñó? Ellos mismos Y lo hizo Georgina Quirós Se llama Georgina Quirós La chava que nos Hace todos nuestros vestuarios Aliás Tachi Nos fuimos los que Imaginamos Alucinamos un vestuario Y dijimos Hazlo de tal forma Y ya Claro Ahora, este ¿Qué tanto Este ¿Qué oportunidad hubo De que ustedes participaran En la selección de material En todo este rollo? Bueno, la selección de material Es Estuvo a cargo de nosotros Toda Porque de hecho Cuatro canciones son mías Las letras La idea de la música Pues también Nosotros estuvimos con Alex Haciéndola Alex nos dio dos temas Hizo la música El capitán Yo hice la letra Y este Y nos dio Dos temas Y los demás son de nosotros Claro Ahora, algo bien importante Su idea original Era aportar algo Este Pues algo sano Por ejemplo Como la canción de De la ecología Todo esto Era la idea Primero aportar eso Y después ya surgió capitán ¿O cómo fue? Bueno, la idea es Hacer rap serio en México Y este Pero la compañía Como esto Es un movimiento nuevo No estaba muy convencida Al principio Entonces teníamos que hacer Un capitán Gracias Ahora sí que gracias al capitán Gracias capi Gracias capi Nos dieron Nos aceptaron mucho En el radio Entonces eso es lo que Lo que estamos ahora Haciendo Ay no Ya nos vamos a tener que ir No me digan Bueno, nada más Díganme rapidísimo Este Definitivamente el éxito Ha llegado rapidísimo A ustedes Ay no ¿Cómo que ya no? Bueno, ¿qué se siente? ¿Bonito? Bueno Bueno, pues definitivamente este video Que estuvo padrísimo Tendrá que continuar algún día Muchísimas gracias por haber estado aquí Estoy feliz de haberlos conocido Y que les vaya muy bien Definitivamente como les está yendo Gracias 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 Y yo que no sé nadar Vamos a los doces Y los mujeres Primero A buena hora me saqué el boleto Cuando todos empezaban a bajar hacia los botes Echo es noticia de México y el mundo Y en un momento más Ramón Fregoso Ramón Fregoso Ramón Fregoso